El rectángulo es una figura plana que tiene cuatro lados. El rectángulo es una figura plana que tiene cuatro lados. Si dos son más largos, si dos son más corticos. Si dos son más largos, si dos son más corticos. Por ejemplo, un billete. Otro ejemplo, la cancha de fútbol. El rectángulo es una figura plana que tiene cuatro lados. El rectángulo es una figura plana que tiene cuatro lados. Si dos son más largos, si dos son más corticos. Si dos son más largos, si dos son más corticos. El rectángulo es una figura plana que tiene cuatro lados. El rectángulo es una figura plana que tiene cuatro lados. Si dos son más largos, si dos son más corticos. Si dos son más largos, si dos son más corticos. Por ejemplo, la cancha de fútbol.